Para las patas Sashian, un buen tip para mantenerlas larguitas es cortar hasta tres dedos por encima del codo. Hasta ahí pasamos la máquina y luego la pasamos siempre hacia afuera. En esta zona, como el cuerpo va muy cortito y las patas van más largas, pasamos la máquina hacia afuera para hacer un degradado.